Vamos a ver si intento transmitir algo de lo que yo siento. Este monumento se trata de una estructura pigamidal cargada de historia y de simbolismo que se ha convertido en el icono de la ciudad, por lo que forma parte de su patrimonio. Y explico el porqué de este título que veis en cuatro puntos. Como veis, esta es la situación en la que nos encontramos con el monumento. Y paso, pues, al primer punto, los preliminares. La leyenda del general Álava, considerado el héroe de la ciudad, comienza a gestarse a las seis de la tarde del día de la batalla, cuando son expulsados de la ciudad los últimos soldados franceses. Es el momento en el que, por primera vez, Ricardo de Álava es aclamado por el pueblo al grito de ¡Viva el general Álava! ¡Viva Álava! ¡Y viva nuestro Salvador! A partir de este momento, encontramos en la prensa del siglo XIX una aclamación constante que comienza con todos conservamos en el fondo de nuestro corazón su gloriosa memoria y se intensifica con el tiempo hasta ser proclamado como inmortal. El inmortal Álava libra a victoria de un horrible saqueo. Pedro de Gaña, que con diez años presenció la batalla, recordaba que en su juventud se celebraba el día 21 de junio una solemne función religiosa a la que existía todo el pueblo, recordándose con tal motivo el inmenso servicio que nos prestó uno de los más preclaros varones de la tierra euskara. En el punto segundo, primeros monumentos para el general Álava. La espada de oro y brillantes que se le entregó y el grabado de la defensa de la ciudad que hemos visto, que se le entregó también, fueron los primeros gestos que dieron paso a peticiones posteriores. A mitad del XIX aparece en tres periódicos de Madrid la noticia de que el Ayuntamiento de Vitoria va a construir una columna sobre la que se colocará una estatua del general Ricardo de Álava. Este monumento se colocará rodeado de jardines en la plazuela que se ha formado sobre la antigua huerta del convento de San Francisco, delante de la Plaza de Toros, la actual Plaza de Foros. Unos años más tarde aparece una nueva propuesta apoyada en un clamor popular, exponiendo que quisiéramos ver hoy, decorando alguna de las hermosas plazas de Vitoria, la estatua ecuestre de su insigne libertador, erigida a expensas de todo el vecindario. Fallecido el general, una comitiva del Ayuntamiento expone a Loreto Arriola, su mujer, el profundo e inextinguible reconocimiento que debe el pueblo de Vitoria a su ilustre esposo, a la vez que él expresa que el general Arada vivía y viviría siempre venerado en la memoria de todos los vitorianos. Las visitas a la viuda se convierten en un obsequio tributado todos los años por Vitoria, a la que tuvo la suerte de estar unida al esclarecido hijo libertador de nuestra ciudad. Como los restos del general reposan en Francia, su imagen se convierte en un héroe casi legendario, por lo que todos desearíamos poseer sus preciosos restos, ya que se siente el vacío de su sepultura en el íntimo del corazón. Por fin, en 1884, llegaron a Vitoria esos preciosos restos y se colocaron en la capilla riente instalada en la diputación. El pueblo vitoriano acudió en masa a rendirle su homenaje. Y otras expresiones fueron apareciendo a lo largo del siglo XIX como gratitud eterna debe la ciudad a uno de sus más esclarecidos hijos. En el punto tercero se intensifica la petición de monumentos. Y entonces, es a finales del siglo XIX que se da paso, un paso más concreto. Y es Arturo Salazar el que hace una petición muy concreta de realizar una fuente monumental rodeada de jardines adornada por inscripciones alusivas a la batalla de Vitoria y teniendo por remate la estatua de General Álava a caballo. Vitoria no puede dejar en el olvido el acontecimiento más famoso que registra en sus anales y el más grande servicio de uno de sus hijos. Entrando ya en el siglo XX, el alcalde Pedro Ordoño presenta en el Ayuntamiento una propuesta clara de realización de un monumento. La prensa de Vitoria, de Barcelona, de Madrid, reflejan este deseo de elevar un monumento a la memoria del General Álava. Y ya es en 1913, primer centenario, cuando salen las bases del concurso para la realización de una gran escultura. Se pide que forme parte integrante del monumento la figura de Miguel Ricardo de Álava que tanto se distinguió en dicho acto. En todas las maquetas presentadas aparecía el General Álava a caballo que era una de las peticiones constantes que aparecían. La culminación de este sentimiento lo reflejó la prensa del día de la inauguración describiendo el monumento como el mausoleo del General Álava, como si los restos del ilustre vitoriano estuvieran presentes bajo la pirámide de piedra y bronce. Y como conclusión, que es el cuarto punto, realizado este recorrido hemos llegado a la conclusión de que el monumento a la batalla de Victoria es más que un recuerdo a un trascendental hecho bélico que salvó a Europa. Es también una forma de infinito agradecimiento al hombre que salvó la ciudad. De ahí la doble dimensión de ser un monumento a la batalla y un monumento al héroe donde se guarda el alma de Miguel Ricardo de Alavá. Por tanto, la ciudad debe conservar su memoria evitando el deterioro de su escultura. Es todo. Muchas gracias. Gracias. Y lo que queráis que os pueda decir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta le paso el micrófono. ¿Qué acuerdas el atentado de la pintura? ¿Cómo que? ¿Recuerdas el atentado de sufrir el monumento cuando le tiraron aquellos botes de pintura a aquellos chavales? ¿En qué ha quedado todo eso? ¿Sabes algo? Sí, pues que tuvieron que pagar los gastos que cocinaron en limpiar esa escultura. Y eso es lo que se debe hacer siempre. Aquel que comete algún desperfecto, que realiza algún desperfecto, que lo pague. Que lo pague. Está clarísimo. Mientras surge alguna pregunta más, he intentado, estoy intentando que este monumento oímos continuamente que ese monumento a una batalla es un monumento bélico, que es como me lo dijeron en un departamento a secas. Lo que intento es decir que además de eso hay mucho más detrás de esa primera imagen. Es una petición constante a lo largo de todo un siglo siglo XIX y principios del XX en torno a esta petición, a la petición de que hay que hacer algo al que fue el salvador de la ciudad. Porque si no hubiese cerrado las puertas de Vitoria al general Alava, Vitoria le hubiese pasado lo que le pasó a San Sebastián, lo que le pasó hacia Rodrigo, lo que pasó en montones de ciudades de España, que después de una batalla gane quien gane sea quien sea, la ciudad de Alava se desquitaba los soldados. Eso era, siempre ocurría y aquí no ocurrió. De ahí que continuamente esté ese agradecimiento continuo generado. Continuamente aparece, se va diciendo que hay que hacer algo, hay que hacerle un monumento, hay que hacerle un monumento a caballo, hay que continuar se hacen propuestas y al final es cuando descubren que hay dinero en Madrid, que en las cortes de Cádiz se dijo que había que hacer un monumento. Entonces es cuando se aprovecha ese hecho para hacer el monumento y ahí estamos y a ver cómo lo conservamos porque nos dice mucho más de lo que hasta ahora nos estaban diciendo. ¿Si hay algo más? Bueno, todavía tengo ahí un medio minuto. ¿Cuál crees tú que es la desidia de las autoridades y no querés fijar en esto? Aquí no es como tenemos que mojar todos y ahora es como pache. Si de este dinero que vamos a intentar conseguir para el monumento sacarle los colores a quien tenga que sacárselos pero no nos pueden dejar tirado esto porque estamos dando prioridad a otros proyectos que ni tienen historia ni tienen valor artístico. Yo no sé lo que es primordial y no primordial pero esto sí que conserva mucha historia dentro de él mismo por consiguiente mi petición es que se conserve. ¿Y el por qué está un poco así? Porque hay que tener en cuenta que después de la guerra de la independencia empezaron los bandos. Esos bandos que ya existieron en la Edad Media pues empiezan a través de los bandos pero ahora ya no se llaman bandos se llaman partidos políticos o ideas políticas o como sea y entonces claro si un partido político de aquella época defendían una cosa el otro diría la contraria cuando venía el otro dice una cosa el otro la contraria y esa pelea entre uno y otro dice una cosa y otro y eso es lo que ha estado un poco bailando este monumento unos proponían el otro decía sí pero bueno vamos a dejarlo otros decían otros han sacado la única excusa es que aquí había antes un mercado y a ese mercado se le ha quitado de aquí para poner una escultura por consiguiente protestamos para que venga otra vez el mercado y se quita esa lucha hasta lo siempre y hoy día está es que quita perspectiva aquí quita perspectiva también quita la perspectiva la gran la gran plaza de España que hizo la Gibel porque la plaza antes era mucho mayor si le ponemos ese edificio también quita perspectiva todo quita perspectiva a mí me parece que es muy elegante bueno por mi parte si no hay más os dejo y gracias por estar prestar vuestra atención